Eh, llegó un vato, se subieron una pareja de cachondos al camión, va. ¿Qué te dijeron? Camión, camión, camión. Y a un lado, un pinche niño. Y los vatos iban acá, güey, viendo a gasajientos, va. ¿Qué? A gasajientos, cuando andas caliente, y no que te vale madre que haya más gente alrededor. ¡Cachondos! ¡Cachondos! Sí, cachondos. ¿Tú crees que nadie te está viendo, va? Y como tú estás aquí así escondido, y dices, no, nadie no está viendo, na mames, se ve todo, va, sí. Y el vato iba acá. Se fueron hasta el asiento de atrás. Toda la gente viéndolos, ¿qué pedo? Hasta la morría y el abanico del morro y la señora. Está bien, también, está bien. Lo vieron, se fueron hasta atrás. Se encueraron acá, va, comadre. Y el vato en el asiento de atrás. Hasta aprovechando es que detrás brinca, comadre. Ah, el brinco del empedrado. Hombre, se le echó a la morra, comadre. El vato agarró uno, bueno, agarró el pantalón, va, el de él. Y metió la mano así en las bolsas, sacó un cigarro, güey. Un encendedor. Uff, se sentó ya así, ya relajado. Tranquilo. Se dio cuenta que todo el camión los estaba volteando a ver. Dijo, ay, perdón, ¿les molesta el humo? No, 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 no.